La incubadora, bueno, nació a raíz de la ley 30.220, en donde en el artículo 52 lo dice tácitamente de que todas las universidades tienen sus incubadoras de empresas. Y esa ley se promulgó en el 2014. Nosotros tuvimos que, digamos, rediseñar este proceso a partir de 2016. Y a la fecha tenemos, se puede decir, dos años y ocho meses en este ecosistema. Producto de ello, hemos logrado justamente presentarnos a Innovate Perú en el concurso nacional de fortalecimiento de incubadoras y fuimos una de las seis incubadoras que logró, bueno, pues, ganar este concurso. Nosotros tenemos dentro de la universidad un plan operativo institucional que tiene una calendarización. Tenemos varias actividades que las podemos resumir en las siguientes. Primero tenemos una etapa de sensibilización permanente, mensualmente, para poder ir a visitar a las 47 escuelas profesionales que tiene la UNSA en las áreas sociales, biomédicas e ingenierías. Y ahí hacemos una sensibilización facultad por facultad a fin de dar a conocer de que la universidad tiene una política de inserción, de incrementar el ecosistema de innovación a raíz de que los jóvenes puedan formular sus propuestas, sus ideas y estas a la vez puedan presentarse a los diferentes concursos, tanto nacionales como internacionales, de recursos no reembolsables. Nosotros tenemos a la fecha 17 proyectos incubados, de los cuales la mayoría está en la etapa de preincubación. Hay dos equipos, dos startups que ya están en incubación y que ya están vendiendo sus productos en un mercado, inclusive hay una de ellas que está en un mercado internacional. Nosotros dentro de la diversidad que maneja la universidad tenemos emprendimientos de base tecnológica, tenemos emprendimientos de base social y también tenemos emprendimientos de base productiva. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Arequipa, en la región de Arequipa, hay toda una diversidad de flora y fauna y esto permite que los emprendimientos desarrollen estos productos a base de lo que es el manejo de estrategias que permiten darle ese proceso de actividad de la producción de un determinado producto que ya tenemos. Nosotros hemos formulado una investigación general, el porqué y porqué y porqué es débil nuestra cultura emprendedora. Y hemos visto por conveniente de que lo fundamental, lo fundamental es comenzar desde la universidad, inclusive antes, para propiciar un desarrollo permanente de emprendimiento vía concursos, vía charlas, vía inducción, vía premios, vía de repente full days, vía hackathons y de esa manera propiciar una cultura de emprendimiento gradual y que motive a que los jóvenes y las empresas pequeñas puedan presentarse ante los concursos internacionales. Realmente nosotros tenemos que darle un voto de aplauso al Estado porque está cumpliendo un rol muy importante en lo que es la estimulación de estas propuestas para que los jóvenes puedan presentarse, las empresas puedan presentarse a estos concursos y que estos concursos los jóvenes los ven con una ilusión tan importante que al final de cuentas logran presentarse a bastante cantidad de equipos. Y eso da lugar en que hay una competencia sana, una competencia leal y al final de cuentas ellos también se dan cuenta de que de repente en el camino no son más durables y vía un feedback puedan y mejoran sus propuestas. Nosotros tenemos en el país una riqueza innumerable en cuanto a lo que la naturaleza nos ha otorgado. Tenemos una fauna variada, una flora diversificada y lo más importante, tenemos el recurso humano. Tenemos un know-how, tenemos el talento que existe en nuestros ciudadanos, en nuestros jóvenes. Lo que pasa es que de repente no ha logrado una intuición adecuada hacia algo que pueda beneficiarlo. Pero sí, me atrevo a decir que en el Perú hay talento, hay diversidad y lo que nos falta de repente es aunar esfuerzos, aunar talentos y aunar ese espíritu de vivencia que nos ilumine y que nos dé una orientación hacia un futuro promisorio cual es desarrollar nuestro país. Gobierno del Perú, el Perú primero.